Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy DiviPrito y estamos en una nueva noticia Atentos todos Porque se filtra una imagen Que no puedo poner en pantalla Porque es una filtración, entended Cuando es una filtración de estas características Cuidado, porque se filtra una imagen Del Ubisoft Pass En la tienda de Ubisoft Un nuevo servicio de suscripción de la compañía Que se ha filtrado Este nuevo servicio de suscripción Miembros del foro de Resetera Han visto una imagen promocional Llamado Ubisoft Pass Premium Que muy probablemente Se trate del nuevo servicio de suscripción De la compañía Gala Muy parecido al EA Access O Origin Access La imagen ha estado disponible un tiempo Y ya ha sido retirada, vaya cagada de verdad Sin embargo la categoría dedicada Dicho servicio sigue disponible Actualmente Ubisoft no ofrece ningún servicio de suscripción propio Por lo que es llamativo El enlace original también indica Si es que efectivamente se trata de un servicio tipo EA Access Que llegará en varias modalidades La Premium sería la que incluye más beneficios E indica que puede haber un equivalente más barato Viendo el éxito que están cosechando este tipo de servicios de suscripción Y teniendo en cuenta el extenso catálogo de Ubisoft No sería raro que existiera algo como Ubisoft Pass Recordemos que la conferencia de prensa de la compañía en el E3 Es tan solo dentro de un par de semanas Sabéis que las daremos directo todas en nuestro canal de Twitch Y hay que decir una cosita Algo bastante importante También También se les ha filtrado un nuevo juego Llamado Roller Champions El nuevo juego de Ubisoft Que de verdad no sé que está pasando en las últimas horas Pero de momento no hay mucha más información Parece ser una especie de revisión De la película Rollerball de 1975 Donde unas clases de deportistas del futuro Patinan y compiten en un entorno de ciencia ficción Altamente competitivo Y con unos escenarios marcados por sus enormes posibilidades Parece ser que será un juego que tendrá toques de personalización de deportistas Con enormes personalidades Para definir su aspecto estético Y también como es lógico Un énfasis notable en el juego a través de internet De momento no se sabe nada más Simplemente hay un vídeo que está fundando por ahí Que también tenéis por la fuente en la descripción Y poco más ¿Qué pensáis de un servicio de suscripción de Ubisoft? ¿Estáis de acuerdo? ¿O ya os estáis cansando de todo esto? ¿De servicio de suscripción? ¿Creéis que es el futuro? ¿O creéis que pagar tantos servicios de suscripción no será tan fácil? En un futuro Muchas gracias por estar ahí Dejad a tope vuestro like Suscríbete con campanita Y síguenos en nuestra comunidad espartana Para enterarte antes que nadie de todo Todito todo Hasta la próxima ¡Chao!